Nueva York, AP, Donna Brunswick manejó hasta un Costco el mes pasado para ir por casi un kilogramo, dos libras, de filete crudo. Pero no lo recogió en el supermercado, sino en un camión en el estacionamiento. La carne, que Brunswick dijo fue una buena compra debido a que le costó 20 dólares el trozo, no estaba en la parte trasera de un camión cualquiera. Fue vendida por Amazon, la tienda que comercializa prácticamente de todo en línea, pero que ahora también vende mariscos, parillas para panini y más productos de descuento en lo que llama el, Treasure Track. Camión del tesoro, es una forma peculiar para que la compañía entre en contacto con sus clientes en persona, expanda su presencia física y se promueva. Amazon también ha utilizado los camiones para tratar de que la gente vaya a Whole Foods, la cadena de supermercados que compró el año pasado. El servicio debutó hace dos años y los camiones ya recorren casi 40 ciudades de Estados Unidos e Inglaterra. La inspiración, dice Margot Johnson, directora de Treasure Track, fue el camión de helados, otra tienda sobre ruedas que aparece repentinamente. Aunque las ventas del Treasure Track, representan una pequeña fracción del enorme negocio de Amazon, el valor para la compañía podría estar en las descargas de la aplicación que los camiones generan, de su habilidad para evaluar qué productos se venden mejor y las expectativas que ocasionan, indicó a Aaron Cherish quien dirige el modelo de distribución de Vain. Las personas que se inscriben reciben un mensaje en la mañana que anuncia la oferta del día. En los camiones de estilo circense, los cuales están acompañados de luces y música, los trabajadores de Amazon participan en juegos con los compradores y les ayudan a tomarse selfies. Cada vehículo tiene diseños personalizados, una langosta y un faro en el camión que circula en la ciudad de Boston, unas botas de vaquero en el de Dallas, y un automóvil de carreras en Indianápolis. En esta nota, Amazon Estados Unidos Treasure Track.